Hoy estamos en el de un nuevo video de Fortnite en el cual como veis acaban de actualizar ahora mismo las noticias en el juego chicos Y con esto nos dejaría una nueva arma que saldrá esta semana Así que muy muy atentos como siempre os digo al canal, suscribiros chicos, tened la campanita activada Porque se van a venir muchísimas cosas esta semana, tanto de la temporada 5 como de nuevas armas que irán saliendo Y también nuevos cambios en el mapa, así que ya sabéis, estar suscritos chicos con la campanita activada Y no os perderéis nada, también si podéis dejar un buen like en este video para apoyarlo Lo agradecería muchísimo Dicho esto chicos, como estáis viendo tenemos nuevo subfusil de tambor próximamente Nueva arma con tambor de gran capacidad y cadencia de fuego rápida Esta será una de las nuevas armas que tendremos La verdad me parece bastante buena idea, vamos a ver que tal funciona Sobre todo creo que a corta distancia este arma va a ser bastante potente Espero que así sea y que sea una alternativa a utilizar escopeta, a utilizar otros subfusiles que ya tenemos en el juego Y con esto pues nos daría otra alternativa como os decía a la hora de jugar a corta distancia Que no sea siempre pues que se acabe la pelea pues con la escopeta o que se acabe la pelea de otra manera Que quizás con este arma nos dé ese plus y nos dé esa diferencia a jugar en corta distancia Así que chicos, poquito más, os voy a dejar ahora una nueva partida que estuvimos jugando ayer en directo Muy muy chula por cierto y espero que os encante como siempre Y sobre todo, ya sabéis chicos, esta semana nueva arma Y esta noche muy muy atentos porque se viene un vídeo bastante importante De lo que pasó ayer chicos con el misil Ese sonido que se escuchó lo tendréis esta noche en el canal Dicho esto, os dejo con la partida Vale, cufrecillo, armadura Si hombre, para ti A ti te vamos a dar una armadura De verdad que a veces tengo unas cosas Tengo unas cosas Tengo unas cosas de locos Ojo Armadura Ay no, pensaba que eran minis tío Pensaba que eran unos minis Vale, me veo también las duales ya que estamos He visto ahí uno Ojo, ahí algo azul veo eh Ojo, que puede ser una armadura O puede ser un C4 eh Pensemos que es armadura chicos Si todos nos concentramos y pensamos que es armadura Quizás sea un C4 Mira, aquí la tenemos Es que de verdad, como sabía yo que iba a estar aquí eh Dame eso Bueno, no me lo des Ay Hasta donde me tengo que meter para coger esto Ahí estamos Gracias Bueno, vamos a ir echando el mini Esto por aquí Esto fuera Cogemos el de 50 Y listo Esto fuera también Esto aquí No llegó a coger este no Vale, pues ahora si que si estaríamos algo mejor ya Eh, aquí sabemos que hay unas cuantas manzanitas Así que ahora los cogeremos También tenemos por aquí Esta cosita tan bonita Esto fuera Y esto por aquí Vale, en este caso creo que vamos a utilizar Eh, duales ahora Vamos a ir alternando un poquito En cada partida pues vamos cogiendo algún arma diferente Para que no sea siempre el mismo inventario Aunque bueno, siempre no es el mismo inventario Porque en cada partida me toca algo Algo diferente Por lo tanto está bien Eh, Zoco ¿Puedes ir a la montaña del cohete? Si, Sofía Podemos ir Eh, podemos quedar en la siguiente partida si queréis Lo malo de la montaña del cohete Es que de allí no salimos muy bien equipados Por eso no estoy cayendo en el directo chicos Porque ahora mismo No va a pasar nada por allí Pero Vamos a ir Lleva una SCAR ahí Vaya Que me había hecho temblar Digo, veremos a ver Bueno Esto no lo quiero Vale ¿Son dos? Vamos Equipo a mi no Dos ratas haciendo equipo en solitario A pastar Pero bueno Julio Que ha pasado Pues que os habéis ido A dormir Estos me cabrean muchísimo Y eso Bueno, bueno Es que no os podéis imaginar Uff El mando lo hubiera partido en cinco pedazos Eh Ahí el mando Venga Por ratas Buah Es que esto Esto lo digo, eh Es que me cabrean mucho, mucho, mucho Y chicos En carretera me he dejado Curación Me he dejado Botiquín en algún sitio ¿Dónde? O sea, ahora mismo no me acuerdo ¿Te suena que haya Es que no te suena, ¿verdad? Algo de botiquín ¿Te suena? Sí Botiquín Que me haya dejado por aquí No Yo creo que me he dejado un botiquín Chicos Pero no sé dónde, tío Voy a meterme en carretes A jugármela Pero por aquí tengo que tener un botiquín Yo creo, eh Es que me suena un montón, eh Bueno, pues chicos Ahí acabamos de meterle A un equipo Que bueno Pues nada Estaban haciendo ahí El guarro un poquillo Eso no lo hagáis, chicos No lo hagáis Ojalá que eso lo baneen muchísimo Muchísimo De verdad Y le peguen ahí Vaya Le explote la consola Si hace falta Del baneo Pero eso no lo hagáis No lo hagáis porque Es súper feo, tío Es súper feo Y además que es que no Para eso Es que no sé Por qué no se meten en dúo ¿Por qué no se meten en dúo? Qué triste, tío Pues Os lo digo de verdad, chicos Tiene que haber por aquí Un Este Si alguien lo pusiera Por los comentarios Si me lo puede decir, Virginia Pero Igual me lo estoy inventando Igual es que no hay Ni siquiera botiquín Vaya, es que no estoy seguro Ahora, chicos No, ahí me deja un C4 Igual en aquella casa Es que no lo sé No sé Igual ya lo digo Igual me lo estoy imaginando Mira, ahí tenemos uno Pensaba que venían otros dos, ¿sabes? O sea, estaba viendo ahí Que estaban subiendo Y... Pero el tío estaba abajo Y digo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen estas construcciones? Que son increíbles O sea, estaba construyendo por arriba y por abajo Ah, bueno, vale Sé lo que estaba haciendo Pero En serio que me parecía que eran dos personas, ¿eh? También Bueno, ya iba a flipar muchísimo Por nada, chicos Nos quedan dos No quiero cagarla Vamos muy bien Quizás nos faltaría un francotirador Para estar súper de a gusto ya en la partida Pero bueno Concentración Concentración Nada, chicos De verdad Si ahora podéis suscribiros A aquellos que todavía no estéis suscritos Lo agradecería un montón 5300 likes De verdad Gracias, chicos Gracias Gracias, ¿eh? Por estar dando ahí Todo el apoyo del mundo De verdad que lo estoy gozando Y estoy flipando De cómo estáis apoyando hoy el directo Y lo mismo, chicos De verdad Con los vídeos Que siempre se agradece muchísimo Que dejéis vuestro like A veces os lo digo No cuesta nada De verdad Cuando entréis a un vídeo Estas 4300 personitas Que estáis De verdad Si siempre que entráis a mis vídeos Dejáis un like Yo de verdad Que lo agradecería un montón Un momento Vale ¿Dime? El partido está loquísimo Es de locos 4-3 Oh my god Venga Un día Tengo una final En esta zona Exactamente Lo que está pasando Ahora mismo Chicos Había una construcción Allí un poquito rara Y igual está encima De un árbol O algo No creo, tío No sé dónde puede estar, chicos Lo vi Vale Vale, vale Vale, vale Nada, nada, nada Nada Ay, le he tenido ahí He tenido la oportunidad He tenido la oportunidad A ver Lo bueno es que él se tiene que mover Parece bueno, eh Parece bueno Así que hay que tener cuidado Y este seguramente Va a dar la vuelta Por algún sitio Qué desgraciado, tío Qué desgraciado Tenía que haber aguantado Un poquito el tiro Chaval, este es muy bueno Este chaval sabe lo que hace Ese tiro que ha intentado hacer ahí Me hubiera dado, eh A ver, la cosa es que está Que no quiero ir a por él Porque sé que él se tiene que mover Entonces no quiero ir a por él No quiero darle Esos segundos Yo estoy muy bien puesto aquí Ahora mismo Vamos a verlo, chicos Vamos a verlo Vamos a ver Qué pasa Vale, se mueve por el otro lado Cuidado porque si en algún momento Lo pierdo de vista Lo que va a pasar Es que me dispare Con los trancopiladores Y se me lee ¿Cómo tormenta? Sí, 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 sí ¡Oh, qué tiro se ha llevado ahí En la cabeza, eh! Ahí se sigue llevando tiro Ahí se va a llevar al otro Posiblemente Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ahí Vale, otro más Ya está saliendo blanco Ya no tiene armadura Falta Sí, 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 chicos Victoria Con 8 kills Ahí estamos Muy bien jugado La verdad Muy, muy bien jugada Esta partida Para conseguir La victoria Además Una partida Bastante chula Así que chicos Si todos los que estáis por aquí Podéis suscribiros Activar la campanita del canal También Dejar un buen like Lo agradecería Un montón Para apoyar el canal Estaría muy, pero que muy bien ¡Gracias!